Queridas amigas y amigos, vamos a tratar, se trató un tema realmente interesante y valioso para todos nosotros, que es el turismo médico. Esta nueva modalidad que está tomando tanto auge en el mundo. Entonces un gran especialista argentino, el señor Miguel Cané, nos habla sobre eso. Y si tienen interés en nuestros programas, si les gusta nuestro programa, por favor suscríbanse a nuestro canal. Bienvenidas queridas amigos y amigos. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante. Se trata del turismo médico. Esa nueva modalidad de turismo y de medicina está teniendo tanto éxito en el mundo. Y uno de los sitios donde ese servicio está realmente experimentando un auge interesantísimo es Argentina. Por eso vamos a hablar con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico, que es también miembro del consejo directivo de la Cámara de Turismo de Argentina. Y es el director general de una posada muy, muy llamativa y muy prestigiosa que se llama la posada Kenti, Kenti Medical Resort, que está ubicada en las montañas de la sierra de Córdoba, Córdoba la doctora. Esta posada incluso recibió premios, uno de NERCOSUR. Y la persona es Miguel Cané. Bienvenido mi querido Miguel. ¿Qué tal Alex? Gracias por convocarme y es un gusto hablar en tu programa. Saludo a toda la comunidad latinoamericana, en particular a todos los venezolanos. Son hermanos nuestros. Sí señor, somos hermanos indisolubles, inseparables. Y además nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos con el pueblo argentino por el afecto y la solidaridad con que han tratado a nuestra gente. Fíjate tú Miguel, el turismo médico, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es el turismo médico? Tiene 12 componentes que es necesario destacar, la de turismo y la medicina. ¿Cómo valoramos eso? Bueno, primero, un turismo médico es cuando una persona que está radicada en un determinado país decide, por algunas razones, viajar a otro país para alguna atención, algún programa médico. Por cuestiones de infraestructura y tecnología, por cuestiones de precios, de costos, o bien por problemas de listas de espera. Tú sabes que Canadá y algunos países europeos, si bien tienen una excelente atención de salud, tienen listas de espera a veces que son excesivas. A veces para una determinada atención tenés que esperar 7, 8, 9 meses. Los costos es un tema fundamental. Tú sabes que en Estados Unidos el costo de la salud es muy cara. Nosotros estamos compitiendo y muchos aseguradores de salud eligen nuestro país para mandar a sus pacientes. Estamos en algunas prestaciones hasta un 60% más económico. Y hay otros países latinoamericanos en general que no cuentan con la infraestructura y la tecnología que tenemos acá en Argentina, que es de muy buen nivel. Normalmente estos pacientes vienen acompañados. Nosotros realizamos acá tanta medicina curativa, medicina estética, medicina de bienestar. Estos pacientes vienen acompañados. A veces entre la alta provisoria y la definitiva están cinco o nueve semanas y entre esas cinco o nueve semanas, o un poco más en algunos casos, sobre todo para pacientes oncológicos o pacientes que vienen a hacerse algún tipo de trasplante o algún tipo de atención cardiovascular, etcétera, tienen la oportunidad de conocer un país que es muy vasto en riqueza turística. Tenemos mares, tenemos nieve, tenemos glaciares, tenemos cataratas, tenemos parques nacionales y provinciales de excelente nivel. ¿El tango y el fútbol? Tenemos fútbol, tenemos polo, tenemos algunos atractivos realmente muy interesantes que hacen que estos pacientes que si bien vienen a atenderse primariamente su problema de salud, encuentran un entorno muy amigable y muy lindo de conocer. Ni que hablar de la riqueza cultural que tenemos en algunas ciudades. Así que esa es la definición de lo que es un turista médico y por qué está tan involucrada la parte médica y la parte turística. Ahora, la parte médica para que funcione la combinación de turismo médico es muy importante para, sobre todo para los pacientes norteamericanos y europeos, es muy importante garantizar la calidad del servicio. Es decir, que el paciente tenga la certeza de que va a recibir en Argentina un tratamiento tan bueno, de tanta calidad como el que pudiera recibir en Estados Unidos o en Europa. Bueno, entre los centenares de instituciones médicas que hay en el país, nuestra cámara concentra el top 30, digamos. Son las 30 instituciones más prestigiosas certificadas internacionalmente y que ofrecemos toda la garantía para que los pacientes sean debidamente atendidos. Y un agregado muy importante, no atendemos a enfermos, atendemos a personas que tienen problemas de salud. O sea, la empatía con el paciente, la empatía que damos, nada que ver con lo que a lo mejor en algunos países uno está acostumbrado, que es un número de un legajo y es un seguro social. Acá viene Gabriel, Miguel, Alexis, esas son las personas que nosotros atendemos. Sí, porque una de las quejas más reiteradas en estos países es que la medicina se ha vuelto como muy impersonal. Los médicos tienen tanto trabajo, están tan atareados, tienen que atender tanta gente que realmente tratan al paciente, como tú dices, como una ficha, una ficha estadística rápidamente, porque no disponen de tiempo para hacer alguna especie de interacción afectiva con el paciente. Eso ustedes lo pueden garantizar, ¿verdad? Esa es una de las grandes cosas que garantizamos. Nosotros tenemos lo que denominamos las cinco estrellas en turismo médico. Primero, tenemos cinco premios Nobeles, tres premios Nobeles están ligados a la medicina, que no es poco. Piensa en el año 1914, el primer de la Guerra Mundial. Un argentino, el doctor Agote, produce la primera transfusión de sangre. ¿Sabes lo que significó para salvar vidas en esa guerra sangrienta, esa transfusión de sangre descubierta aquí en la Argentina? El primer bypass... La gente muría como mosca. Exactamente. El primer bypass, el doctor Favaloro, ¿no es cierto?, produce el bypass, lo que significó para todo lo que son las enfermedades cardiovasculares. El primer corazón artificial, el doctor Domingo Leota. El Sten, el doctor Palmas. O sea, tenemos mucho prestigio médico, el cual es muy valorado en el mundo. Segundo, tenemos una infraestructura y una tecnología de primer nivel. De primer nivel, de primer nivel, signifique comparable a países del primer mundo. Tercero, como dije anteriormente, una riqueza y vasta variedad turística para que ese paciente, que es importante, no solamente el paciente, sino quien lo acompaña, estén bien, estén contenidos, estén en un lugar agradable. Seguridad. Seguridad. Es otra estrella importante. Seguridad. Tenemos agua potable en nuestro país. Tenemos atención médica las 24 horas. Somos un país que, la gracia de Dios, nos bendijo y no tenemos accidentes meteorológicos, ni maremotos, ni terremotos, ni huracanes, digamos, como lamentablemente padecen algunos países. Tenemos una capacitación profesional de primer nivel. Las primeras universidades en Latinoamérica se han establecido acá, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras. Médicos, estudiantes americanos, un montón están estudiando acá en nuestras universidades. Profesionales latinoamericanos que vienen a hacer sus cursos de posgrado, que terminan siendo médicos derivadores de sus pacientes de sus países de origen acá en la Argentina. Todo esto hace que son los valores importantes que tiene la Argentina y que nosotros en congresos y en disertaciones tratamos de destacar. Por eso nos eligen. Ahora, pero esa cuestión me interesa mucho que nos comentes un poco esa cuestión de la relación afectiva entre el paciente y el médico que es tan importante. Yo personalmente sufro mucho cuando voy a conocer médico porque yo soy muy hablador y muy adulante y trato de hacer amistad con la gente y el médico no tiene tiempo para ese tipo de relaciones. Bueno, yo que viajo mucho a Estados Unidos y a veces he estado en contacto con gente que me cuenta esta problemática, donde el médico en general, no hay casos particulares, no tiene esa empatía y esa necesidad que a veces tiene el paciente de ser escuchado, de conversar, de tomar confianza en lo que está haciendo. Termina siendo un número de un legajo y una derivación tal vez a otro profesional y se los viven derivando y no hay lo que nosotros denominamos y que le damos mucha importancia no a tener multidisciplina, sino a trabajar interdisciplinariamente. Es decir, que los médicos que por allí necesitan estudiar a un paciente que son de distintas especialidades, conversen entre sí y entre ellos decidan qué es lo mejor para ese paciente. Y además tener la empatía para poder comunicarlo, sobre todo en casos de cierta gravedad, donde el paciente se somete a una operación o a una intervención y si tiene un elevado grado de estrés, seguramente la operación no va a tener la eficiencia que necesita. Además el postoperatorio es importante. Todo eso lo tenemos muy claro, tal vez por tener universidades donde no hay que pagar para estudiar, que tenemos profesores de primerísimo nivel y como dije, tenemos tres premios nobeles a los cuales nos ennoblece y grandes descubrimientos en medicina, pero fundamentalmente este médico que descubrió el bypass, que era un médico de campo, el doctor Favaloro, tenía esas características. Eso que nos ha impregnado a todos los que estamos trabajando en este tema, que significa atención. Por eso yo decía que no atendemos a enfermos, atendemos a personas que tienen problemas de salud. Ahora, si por ejemplo, Miguel Caney, si nosotros, si una persona como yo tiene un familiar enfermo y decide llevárselo para Argentina, allá para Córdoba, donde ustedes están, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? ¿Cuánto le cuesta eso? ¿Qué va a pasar con esa pareja, con esas dos personas? La persona y su familiar enfermo. Explícanos cómo se desarrolla toda esa operación. Bien, primero, no necesariamente en Córdoba. Yo estoy en un establecimiento. Yo dije que tratamos medicina curativa con todas las instituciones polivalentes que hay, que tratan distintas problemáticas. Están las monovalentes, las que tratan, por ejemplo, problemas derivados de enfermedad de cáncer, o problemas de ojos, o problemas carriacos. Y están las entidades estéticas, que tenemos muchas, estética corporal, estética facial, estética dental, y también las que nos ocupamos de lo que es wellness, que es bienestar, que es la medicina hoy considerada la medicina más proactiva que hay y que mejor hay para la salud. Es decir, lo que hacemos nosotros acá en Córdoba, en mi establecimiento, es fundamentalmente inculcar buenos hábitos de vida. Tratar de minimizar todos los químicos y todos los fármacos que a veces uno toma y en demasía, y que no están debidamente controlados. Pero si yo llego... Ahora, ahora, ahora... Esencia, Buenos Aires... Ahora te digo, hoy tenemos una herramienta que se ha desarrollado aún más. Yo, perdón, Alexis, yo no sabía lo que era un Zoom antes de la pandemia. Claro. Y ahora nos estamos acostumbrando a, por ejemplo, en este momento, a tener una conversación vía virtual. Y estamos conversando y estamos entendiéndonos y seguramente con los pacientes hacemos... Hoy estamos haciendo mucho uso de esa herramienta, donde el paciente puede involucrarse y hablar con nuestro profesional previo a la llegada acá, donde va a tener alguien que le va a decir el costo después de haber analizado lo que viene a hacerse acá. Y después tenemos nosotros muchas instituciones, incluso dentro de la Cámara, que son agencias de turismo que se han reconvertido como facilitadores médicos, que también hay en Estados Unidos. Donde estos facilitadores médicos son los que justamente facilitan al paciente poder venir, por ejemplo, a la Argentina a tratarse de determinada manera. Incluso hacen el paquete completo, incluyendo todo lo que significa el pasaje. Nosotros tenemos un trabajo en equipo muy importante con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cámara Argentina de Turismo, de la cual tengo el honor de ser miembro, del ImproTour, que es el instituto que promociona todo lo que es turismo en el exterior. Y Aerolíneas, nuestra Aerolínea, que nos da ciertas facilidades para todo lo que es el transporte de pacientes para el IN y el auto. Así que, todo eso, digamos, si hay alguien que está interesado, como tú dices, simplemente ingresar a nuestra página y pedir, de acuerdo a la dolencia o a la problemática que tenga, ser atendido y va a ser debidamente llamado. Y nos vamos a interiorizar. Hoy podemos pasar estudios, vía virtual, podemos tener... Es una herramienta fundamental hoy, la telemedicina, de la cual estamos haciendo uso. ¿Y cuál es el servicio médico más solicitado por la gente que se interesa en el turismo médico de Argentina? El primero es traumatología. El tema de enfermedades como el cáncer, de la cual tenemos dos instituciones muy prestigiosas acá. Una acá en Buenos Aires, Sociedad de la Cámara, otra en Bariloche, un lugar hermosísimo, que tienen un equipamiento y un equipo de profesionales de primer nivel. Estética, como te dije, estética corporal, ojos, trasplantes, temas cardíacos, problemas cardíacos. Tenemos especialistas e instituciones de primerísimo nivel. Y en el caso de lo que nosotros ofrecemos desde acá, todo lo que significa programas para dejar de fumar, programas para diabéticos, para dejar de ser un negocio solo para la farmacéutica, sino tratar de bajar el nivel de fármacos que cada uno está tomando. Programas para bajar de peso. Y son todos estos programas que facilitan y bajan el nivel de riesgo de muchas personas hoy con toda la pandemia que estamos sufriendo. Ahora, en este minuto que nos queda, explícanos qué hace la Posada Kenti. En la Posada Kenti hacemos una de las ramas de la medicina, de turismo médico, que es todo lo que tiene que ver con bienestar. Nosotros venimos de Santiago, de Chile. Es mi segunda estancia acá en Kenti. Cuando no lo conocía, venía con la intención de bajar de peso. De hecho, lo bajé algunos kilos. Esta vez viene con un tono más de relax, de compartir, de conversar, de distraerse, de caminar, de hacer deporte. Y la verdad que se han cumplido todas las expectativas. La cordialidad de la gente y la flexibilidad del lugar es uno de los grandes encantos que me llevo de este lugar. Que es una alimentación sana, pero riquísima. El chef, si no te gusta algo, te proponen cambios. Tú puedes pedir, hacer peticiones especiales. Y eso es fantástico porque se adecua a las necesidades de cada persona. Y toda la gente, toda la gente está con una disposición tremenda a que uno tenga una semana o los días que esté, desde la mañana hasta la noche, y lo pase increíble. Hace 25 años que estamos trabajando. Estamos reconocidos internacionalmente. Estamos establecidos en las sierras montañosas. Son 400 hectáreas donde hay médicos, hay un centro médico y donde se diseñan planes de salud que tienen que ver con la obesidad, tienen que ver con la diabetes, tienen que ver con problemas cardíacos, tienen que ver como para dejar de fumar, programas estéticos, o bien simplemente desintoxicarse. Que a veces la mala alimentación y esta alimentación rápida y todo esto termina intoxicando muchísimo el organismo. Y esto hace que nuestro reloj biológico se acelere más que nuestro reloj cronológico. Lo que tratamos de hacer acá en la posada de Kenti es justamente al revés. Que el reloj biológico se retarde, aunque pasen los años. Sentirse más joven, sentirse más vital, más sano, con más ganas de vivir, a pesar de todos los problemas que ocurren, que estamos padeciendo en este momento, que a veces necesitamos ese empuje, esas ganas, y sobre todo estar fortalecidos en salud. Nosotros decimos acá en la posada de Kenti, el leimotiv nuestro es morir joven, pero lo más tarde posible. Sí señor, bueno, muchísimas gracias mi querido Miguel Canet, especialista en turismo médico y de un vocero principalísimo de esta actividad en Argentina. Y muchísimas gracias a ustedes queridas amigas y amigos por habernos escuchado y visto. Chau.